Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. El gobernador regional de Ayacucho, Carlos Roa Carvajal dio inicio a la construcción del Estadio Ciudad de las Américas de San Juan Bautista con una inversión de más de 5 millones de soles, anhelado proyecto que permitirá brindar espacios deportivos para la juventud y población del distrito. La obra que beneficiará a 7.452 habitantes entre niños, adolescentes y adultos mayores, que contribuirá en el desarrollo deportivo del distrito, a fin de que conlleven una vida saludable con la práctica de las diversas disciplinas. El gobernador regional, refirió que la obra es una agenda de trabajo que hoy se hace realidad en el marco a los compromisos asumidos en la agenda provincial Guamanga, que se realizó a inicios de la gestión 2019, y que además esta importante infraestructura deportiva contribuirá en el desarrollo de los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024, el cual se viene encaminando a paso firme, donde ya se cuenta con la firma de la carta de intención por el presidente de la república. No todas las obras que ejecuta el gole Ayacucho son puentes, carreteras, sino también estamos comprometidos con el deporte, porque es una práctica saludable que aporta en el bienestar de la salud, porque gozar de salud garantiza avanzar en el desarrollo de la región. Esta obra tendrá un presupuesto de más de 5 millones de soles que será ejecutado por administración directa, contribuyendo en el apoyo de puestos laborales a la población en el marco de la reactivación económica, dijo la autoridad regional. Roa Carvajal, dijo que la gestión que encamina se debe al pueblo a quien se debe. Nuestra presencia son hechos, y no una visita protocolar, donde hoy iniciamos la obra con presencia del recurso humanos y las maquinarias adquiridas por el gole Ayacucho, dijo el gobernador de Ayacucho, quien presentó a la población sanjuanina al residente de la obra y supervisor a fin de que se encamine un trabajo responsable y transparente. A su turno el gerente regional de infraestructura, Félix Huamán Mejía, que para hacer realidad la primera etapa de este importante proyecto que se inició su ejecución por administración directa, el gobierno regional de Ayacucho invertirá más de 5 millones 233 mil soles y tendrá una plazo de ejecución de seis meses. Huamán Mejía también señaló que entre los principales componentes del proyecto está la ejecución de obras preliminares, la construcción de la tribuna de Occidente, puentes y escaleras de acceso, campo deportivo con grasa, obras exteriores, la ejecución del programa de educación ambiental, entre otros componentes. Esta obra se ejecutará por administración directa, lo cual nos permitirá optimizar los recursos y el despliegue de las maquinarias adquiridas por la actual gestión regional, que además permitirán crear nuevos puestos de trabajo para las familias ayacuchanas, concluyó el funcionario. Cabe precisar que la obra se hace realidad gracias al convenio suscrito entre el gobierno regional de Ayacucho y la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. En su intervención alcaldesa del Distrito de San Juan Bautista, María Luz Palomino, agradeció a nombre de la población sanjuanina, por la decisión política para encaminar este proyecto tan anhelado y esperado por más de 60 mil habitantes del Distrito de San Juan Bautista. A nombre de Pueblo San Juanino le reitero el agradecimiento, no solo por este proyecto señor gobernador, sino por también ejecutar la construcción del Hospital de San Juan, que se encuentra en su etapa final, además de las obras pistas y veredas en la Victoria, y aprovisa que ya se encuentra culminado, dijo la alcaldesa. No solamente por este proyecto, sino también por otros que se están ejecutando, como es nuestro futuro hospital en el Distrito de San Juan Bautista, a punto de culminar y muy necesario para este distrito que tenemos más de 60 mil habitantes. Como no recordar esos años que hemos venido a su barrio, a pedirles ese apoyo, esa confianza, para de esta manera llegar al gobierno regional y desde allí poder compartir con ustedes sus sueños. Esos sueños que nos dijeron aquel momento que San Juan quería un estadio. Es por eso que estamos aquí para cumplir y honrar nuestro compromiso con ustedes, hermanos. Finalmente, hay mucho por hacer. Estamos trabajando, estamos cerrando las brechas en carreteras, en colegios, en hospitales, y también ahora con la construcción del estadio en San Juan Bautista. A todos ustedes, hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana calurosa. De corazón me llevo su compromiso, su aliento, porque lo que más importa es obras por almigén directa para que nuestra gente lleve pan a su casa y pueda mantener a la familia. Los accesos al puente comunero y llega al 47% de avance. La nueva vía que beneficiará a un millón de pobladores de Huancayo y Chupaca, tiene entre sus características una ciclovía y dos carriles de ida y vuelta. La obra brinda mano de obra a 130 personas. El puente comunero y se integrará al circuito vial de Huancayo vía Avenida Leóncio Prado, y la transitabilidad vehicular será a través de moderna calzada de pavimento rígido de alta resistencia. La reactivación económica beneficia a pobladores con empleo temporal que Fernando Orihuela, gobernador regional de Junín. A los seguidores del Facebook del Gobierno Regional de Junín, el día de hoy nos encontramos en la Avenida Leóncio Prado, una obra importante que ejecuta el Gobierno Regional de Junín y que conectará con el puente comunero 1. ¿En qué obra nos encontramos? Bien, nos encontramos acá en la obra de la pavimentación de la avenida Leóncio Prado, de verdad hacia el acceso del puente comunero. ¿En qué porcentaje se encuentra? Ahorita nos encontramos en un porcentaje del 47%. ¿Cómo has visto que hay trabajadores de la zona? ¿En cuántos trabajadores se cuenta actualmente? Actualmente estamos trabajando con un promedio de 120 trabajadores y el 60% es de la zona de Oquimarca y el 40% son un cocinado calificado también en la ciudad de Oquimarca. ¿Cuántos frentes de trabajo y qué componentes se abran? Ahorita tenemos siete frentes de trabajo. Tenemos dos frentes de trabajo de llenar con puente en pavimentación, tenemos dos frentes de trabajo de formación de veredas, tenemos dos frentes de trabajo de formación al nivel de base, tenemos el acarreo de material que estamos trayendo de la cantera de cargo FACCHA y también estamos eliminando material excedente y tenemos dos frentes de trabajo también de reubicación de postes de media alta tensión y también de reubicación de postes de telefonía. ¿En qué hora? ¿Esperamos que se esté trabajando con el chile de Oquimarca? Sí, también efectivamente tenemos los mixers que adquirió el gobierno regional que están trabajando para el lleno de concreto y también los bolquetes del gobierno regional y dos retroexcavadores. ¿Finalmente el plazo de entrega? El plazo de entrega está previsto para el mes de julio, que se va a terminar la ejecución de la obra. Y a la par también estamos ejecutando la ciclovía, los camineles, veredas y mayores trabajos también de lo que son obras de arte, los espumetas, las plantas, las subflorías, etc. y también del área de la ruta. ¿Qué es la población que consigue en la punta de entrega? Bueno, la población actualmente está muy feliz al ver este tramo hacia el puente comunero y nos están recibiendo con mucha... están tratando de que ya se culmine esta obra para que puedan tener su acceso ya a culminar. Y como parte del plan regional jurídico reactiva se ha iniciado entonces ya con los trabajos de pavimentación en el distrito de Chilca. Esta principal vía que conectará al puente comunero 1 tenemos personal en campo, maquinaria realizando sus labores a doble turno en esta importante hora para generar mayor avance y culminar lo más pronto posible en beneficio de toda la población del Valle del Mantaro. La avenida Leóncio Prado va a conectar con otra importante obra como es el puente comunero 1 además también de beneficiar al turismo, agricultores, transportistas y comerciantes quienes se trasladan a Huancayo y Chupaca a las hermanas regiones de Huancabelica y Ayacucho. Estamos viendo entonces estos avances que tiene esta obra de la avenida Leóncio Prado ejecutada por el gobierno regional de Junín. Esta obra también está trabajando con el pool de maquinaria adquirido por el gobierno regional y estamos viendo los bolquetes que van trayendo los materiales para continuar con los trabajos de esta importante obra. Se ejecuta el gobierno regional de Junín que va a beneficiar a estas importantes provincias del Valle del Mantaro, Chupaca, Huancayo y que van a conectar también a otros departamentos como Ayacucho y Huancabelica. De igual forma con esta obra se están generando puestos de trabajo y de esta manera se está buscando dinamizar la economía de las familias del sur de Huancayo. En toda la región se tiene más de 1.500 familias favorecidas con el plan Junín se reactiva que generará empleos a través de obras por administración directa del gobierno regional de Junín. 없ane de Junín no